¿Qué tal nuevamente amigos? Soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otro artículo noticioso más que tiene relación con el mundo automotriz y bueno, ahora les voy a hablar del United Nude Lores que es ni más ni menos que la versión super deportivo de la Tesla Cybertruck y bueno, nacido como una curiosa interpretación de Lamborghini Countach y armado con una mecánica totalmente eléctrica. Bueno, esta futurista máquina se encuentra actualmente en subasta y bueno, vamos a hablar un poco de aquello. Bueno, ni siquiera salió todavía al mercado, de hecho su llegada parece que se hará derrogar mucho más, pero la camioneta Tesla Cybertruck ya levantó pasiones tanto para los que odian su diseño como para los que también la aman. Si es uno de los primeros y busca al menos alguna alternativa igual o más rompedora, todavía se tiene la propuesta perfecta. Su nombre es United Nude Lores y aunque no lo creas, este modelo está impidado en el Lamborghini Countach. Eso sí, con la idea de hacerlo bastante de baja resolución. El resultado es por tanto un coche que reduce al mínimo las líneas que lo forman, quedando poco más que el afilado concepto de diseño original que dio forma a este coche super deportivo italiano. Pero que ahora con un toque cyberpunk que más que más que venido del futuro parece también directamente de otra dimensión. Bueno, lo concreto, en concreto el cuerpo de este Lored está formado con 12 paneles de policarbonato tintado que, aunque no lo parezca, parecen luces tanto frontales como posteriores. Y que además es lo suficientemente transparente para que sus ocupantes vean el exterior mediante él. Y por donde entran se van a preguntar, porque literalmente esta carrocería se levanta como una especie de almeja para dejar al descubierto su chasis tubular de acero y una sección interior bastante minimalista y poligonal como la exterior. Bueno, de hecho, ni siquiera su volante es redondo, sino que es una pieza de metal cromado sin ningún rastro de tapizado, que posee una curiosa forma hexagonal que se acompaña con un cuadro de mandos, que en esencia es un panel de aluminio que posee dos pequeñas pantallas monocromáticas que parecen sacadas de un ascensor de los años 1990. Para moverse, el Lored posee un motor eléctrico marca KDS que posee 5 kW combinado con una transmisión que posee una sola velocidad, una sola marcha que lleva una cifra su potencial hacia las ruedas posteriores, incluso posee frenos de disco. Para muchos resultará un automóvil ridículo y sobre todo poco práctico para el día a día. Pero lo cierto es que esta máquina terminó ganando un premio de diseño en el año 2016 y actualmente pertenecía al Peterson Automotive Museum. Sin embargo, ahora salió a la venta en el sitio web Brin and Trailer, cuyo el hace se encuentra aquí, en una subasta que a falta de 5 días para su final ya tuvo una oferta máxima de 45.000 dólares. Así que ya sabes, si buscan un eléctrico y sobre todo un diseño realmente rompedor, se nos ocurre que no se nos ocurre mejor propuesta que este extraño pariente del Lamborghini Countach. Y con esto me despido, adiós, como y fuera, chao.